La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Pozo Blanco. Hoy es el día de la mujer rural. El espectáculo Gospel and Soul pone al público en pie en el Teatro del Silo. Continúan las lluvias. La Fiscalía ha archivado la denuncia que Rafael Villarreal y el PSOE pusieron contra el alcalde de Pozo Blanco. En el escrito de la Fiscalía se señala que procede a acordar el archivo de la diligencia de conformidad con lo establecido por el artículo 789 de la ley de enjuiciamiento criminal con la correspondiente notificación del decreto. Al denunciante Rafael Villarreal García, concejal del Ayuntamiento, Pozo Blanco y portavoz del grupo municipal del PSOE de Andalucía, haciéndole saber que contra la presente resolución no cabe recurso alguno. El alcalde Santiago Cabello ha analizado hoy esta decisión de archivar las diligencias por parte de la Fiscalía que se abrieron el pasado mes de junio contra el propio regidor a propuesta del portavoz del PSOE, Rafael Villarreal, sobre las incidencias administrativas que se detectaron en el departamento de personal. El alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento y la Alcaldía se han ofrecido tanto al Ministerio Público como a los grupos de la oposición todos los documentos que se le han solicitado, con la máxima transparencia, y ha mostrado su satisfacción de que este asunto queda al fin zanjado, al no detectarse indicios de ningún tipo de irregularidad penal, que ha sido lo que nosotros siempre hemos defendido a pesar de los ataques constantes y de lo que demuestra toda la documentación. Santiago Cabello ha confiado en que esta decisión ponga fin de una vez por todas a la cacería política y personal a la que se le ha sometido a él y a sus compañeros del equipo de gobierno, la cual han ido alimentando durante meses, a sabiendas de que se engañaba a Pozo Blanco. El alcalde ha pedido tanto al PSOE y sus portavoces Rafael Villarreal y Emanuel Bioque, como al concejal no escrito Gerardo Arevalo, que asuman que este no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira con la que han intentado romper la estabilidad de Pozo Blanco, y que ha tenido que resolver la justicia y la fiscalía de forma contundente. Han sido 276 días de mentiras, de situaciones injustas, con insultos y con innumerables zancadillas, descalificaciones, amenazas graves y continuas hacia mi persona y mi secretaria, a nuestra familia, al equipo de gobierno, a nuestro partido, con el único fin de hacernos un inmerso daño político y un irreparable daño personal, ha explicado. Santiago Cabello también ha indicado que cada cual debe asumir ahora sus responsabilidades, sus disculpas o sus dimisiones, porque ha sido muy grave lo ocurrido como para que quede en el olvido. En político, igual que en la vida, no todo vale, ha añadido, antes de recordar que llegó a la política para ayudar a Pozo Blanco y su gente. Llegué con humildad, honestidad y mucho trabajo, y así me iré, ha agregado. Por último, ha dado la gracia a todos los que cada día le han mostrado su apoyo, su ánimo y cariño, con decenas de mensajes que le han dado fuerza para seguir adelante, y ha avanzado que luchará hasta el final con más fuerza e ilusión cada día contra toda la injusticia del camino, porque así me lo enseñaron mis padres y porque ese fue mi compromiso con Pozo Blanco, que siempre será lo primero. Cabe ya concluido señalando que hoy más que nunca digo que seguiremos adelante y trabajando cada día por un Pozo Blanco mejor. Hoy se celebra el Día de la Mujer Rural con el objetivo de reconocer y valorar el papel fundamental que desempeñan. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha querido resaltar la importancia de la inclusión y empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural. La concejala de Igualdad se ha sumado a esta causa en este día tan especial. Este es el cartel que el Ayuntamiento de Pozo Blanco ha hecho público en el día de hoy, el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Como ven, la protagonista, el reconocimiento a Juana Redondo Rojas, socia fundadora de Cosmética Los Pedroches, porque ha sido galardonada en el año 2024 con el premio del Foro de Empresarios y Profesionales de Córdoba, premio marca mujer en la categoría símbolo. Y nos encontramos para hablar, entre otras cosas, de este reconocimiento con la concejala de Igualdad, Marisa Sánchez. Lo primero bonito detalle por parte del Ayuntamiento es este reconocimiento a Juana, a toda su empresa, porque ella, al fin y al cabo, es una de las fundadoras de Cosmética Los Pedroches, y sin duda alguna, muy bien dado, en la categoría símbolo. Exacto, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, para dar un poco visibilidad a este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y efectivamente, como dices, creíamos, vamos, que teníamos que hacer este homenaje a Juana Redondo y, bueno, a todas las mujeres que trabajan por sus empresas, por sacarlas adelante en una zona rural como la que vivimos. Entonces, en este caso, a Cosmética Los Pedroches, por este premio, además, como tú bien dices, símbolo. Un símbolo, es verdad, de que con esfuerzo y trabajo, pues al final se saca adelante las empresas en zonas rurales como la nuestra. Una de las cuestiones de las que llevamos hablando mucho tiempo es de la necesidad de la visibilización de la mujer en el ámbito rural. Las mujeres siempre han estado trabajando en el mundo rural al lado del varón, pero hasta hace muy poquito tiempo no están siendo visibles. Exacto. Pues este día es verdad que solemos trabajar mucho con el tema de la mujer y tenemos muchísimos acontecimientos a lo largo del año, pero creo que es verdad que este día que se celebra queremos dar esa visibilidad que muchas veces no se ha dado y que los trabajos del campo parece que han sido siempre más de hombres. Pues no, nuestros trabajos tradicionales de nuestra zona de Los Pedroches, la mujer siempre ha estado presente. Y la mujer es verdad que, bueno, tiene una capacidad también de emprender y todo eso es lo que queremos hacer visible hoy y todos los días. Bueno, y desde el ayuntamiento, que será también mucho tiempo ya apretando en ese sentido. Exacto. Exacto. Mucho tiempo trabajando por dar visibilidad en todos los aspectos, en todos los ámbitos a la mujer y, bueno, reconocer el ejemplo de ella es de otras muchas mujeres que están trabajando. En este caso, este año ha tenido ese reconocimiento y seguir trabajando y apostando por todo el trabajo que hace la mujer muchas veces en la sombra y que es muy importante. Y, como se dice habitualmente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que con Mética Los Pedroches elabora toda una serie de productos aprovechando los recursos naturales que tenemos en la zona, también va a haber un detallito a las dependencias municipales con respecto a todo esto, ¿no? Pues sí, durante, bueno, desde esta mañana hay en todas las dependencias de todas las personas que pasen por alguna dependencia municipal por un detallito que es un bálsamo labial hecho precisamente de forma natural por Cosmética Los Pedroches y, bueno, pues que todos los ciudadanos pues que tengan ese recuerdo especial de este día que hay que seguir trabajando por todos los derechos y por la igualdad y porque las mujeres sigan teniendo este papel tan importante en este caso, en el día que celebramos hoy, como es el Día de la Mujer Rural. Felicidad de la Mujer Rural. Gracias. Realmente, muchas gracias. Desde ella, Pedroches, también se han querido sumar a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural realizando un reconocimiento a todas las mujeres empresarias de Los Pedroches por su trabajo incansable e ilusión continua pese a la dificultad de vivir en una zona rural su esfuerzo inagotable y su creencia de que están sembrando el futuro de nuestra comarca cultivando el presente. Gracias. Son mujeres que han sabido adaptarse a los nuevos cambios sin dejar atrás los valores y tradiciones que recibieron de sus mayores y que a la vez lo difunden y trasladan a las nuevas generaciones. Todas ellas tienen en común el cariño y amor hacia su pueblo y comarca demostrándolo día a día con su trabajo y esfuerzo sembrando el futuro de la comarca con la generación de puestos de trabajo y riqueza en nuestros municipios. Ellas son un brillante espejo para impulsar a nuestros y nuestras jóvenes a tomar la opción del autoempleo como una excelente opción profesional que les va a permitir su crecimiento personal y profesional en su propio municipio y comarca. Para celebrar este día, nuestras empresarias están repartiendo entre sus clientes paquetes de semillas con el elogán de la campaña Sembramos el futuro cultivando el presente como símbolo del mensaje que quieren transmitir porque el futuro depende de ellas pero también depende de ti. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer Rural! La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha dado a conocer una nueva edición del programa Tierra de Mujeres que llevará varias propuestas culturales a los municipios de la provincia con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora hoy 15 de octubre. Hoy 15 de octubre queremos sumarnos a las conclusiones del foro de alto nivel sobre el futuro de las zonas rurales del Consejo de la Unión Europea celebrado en Cigüenza, Guadalajara, en el año 2023 que hace referencia al papel de las mujeres en el medio rural concretamente destaca la importancia y el papel de esta en la prosperidad e inclusión social de las áreas rurales. Se conoce que las mujeres tienen que hacer frente a retos adicionales y que por tanto necesitan mayores medidas de apoyo para integrarse en el mercado laboral mediante la utilización de medidas existentes y la creación de nuevas oportunidades de empleo e innovación así como el fomento de la participación de éstas en los procesos de toma de decisión. Desde la Diputación Provincial, a través de la Delegación de Igualdad conscientes de la oportunidad que nos brindan las celebraciones de los Días Internacionales apoyamos la iniciativa a través de nuestra línea de subvenciones a los ayuntamientos y asociaciones de nuestra provincia así como de nuestros programas entre los que se encuentra Tierra de Mujeres cuyo objetivo principal es ofrecer una alternativa a los ayuntamientos de la provincia que les dé la posibilidad de sumarse a la celebración de esta efeméride. Tierra de Mujeres es un programa cultural con mucha aceptación en nuestros municipios en los que se pretende reivindicar una mayor sensibilización hacia las mujeres rurales visibilizar el importante papel que juegan en el medio rural y reconocer su labor mediante este homenaje lúdico conformado con una extensa programación de actividades recogidas en un catálogo entre las actividades se incluyen espectáculos de teatro para todos los públicos, música, talleres todos ellos con un denominador común la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres. Para seleccionar las actividades de carácter artístico que conforman este programa se tienen en cuenta criterios de calidad priorizando que las propuestas estén realizadas por mujeres o que su temática promueva la igualdad y el feminismo y adecuarlo a espectáculos de Tierra de Mujeres a los diferentes espacios con los que cuentan los municipios de la provincia ya sean teatros, salones de actos espacios culturales o salas multiusos que son en su mayoría y que el presupuesto total nos permita ofrecer un abanico de espectáculos que den respuesta a la demanda de los 66 municipios Hielas a los que en esta ocasión, en este año va destinado este programa. Así se ofrece a los ayuntamientos un catálogo de actividades con propuestas multidisciplinares como el teatro, música, talleres dándole la opción de que se seleccionen lo que mejor les venga a su objetivo y necesidades de programación. Para poder optar alguna de las actividades solo dispedimos a los ayuntamientos que tengan las infraestructuras adecuadas para que los diversos espectáculos se puedan llevar a cabo. Bueno, toda la programación está expuesta en la página web de diputaciondipucordoba.esigualdad y este año, como bien he dicho serán 66 los municipios Hielas que formen parte de Tierra de Mujeres. Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los meses de octubre y los meses de noviembre. La Delegada de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba Dolores Sánchez ha presentado hoy la campaña Comparte para la sensibilización y captación de familias colaboradoras para el acogimiento de menores de manera temporal en el marco del programa Una familia para cada niño y niña de la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor. Lo idóneo es facilitar una alternativa familiar mediante las figuras de acogimiento o adopción. Sin embargo, a veces no es factible o se demora aunque también hay la posibilidad de pasar periodos de tiempo como fines de semana con familias colaboradoras. Estas familias pasan un proceso hasta llegar a ser familias colaboradoras o sea que estos niños no se le dan a una familia de cualquier manera sino que tienen que pasar un proceso que es importante donde se tiene en cuenta pues una motivación adecuada la capacidad afectiva ausencia de enfermedades estabilidad familiar inmadurez emocional condiciones adecuadas de habitabilidad de la familia ausencia de antecedentes de delitos sexuales. En Córdoba hay 16 menores en esta situación seis de ellos con necesidades especiales y 13 están esperando entrar en el programa. En total hay 157 menores en centros de protección en la provincia. Queremos que los cordobeses conozcan que hay niños y niñas en los centros que quieren contar con una familia colaboradora que aunque tienen todas sus necesidades cubiertas y reciben la atención el amor la entrega y el cuidado de todos y todas las profesionales que trabajamos con ellos y que convivimos con ellos una familia colaboradora les permite conocer otros modelos familiares normalizados crear vínculos y contar con una red de apoyo para un futuro. Tras el paso de Berenice continúan las lluvias en la provincia de Córdoba ahora con los efectos de la borrasca derivada de los restos del huracán Leslie. La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el miércoles el aviso amarillo por lluvias en Sierra y Pedroche y además en La Campiña. Un aviso que ocupará las 24 horas del día exactamente igual que hoy. También estamos en alerta amarilla por lluvias durante toda la jornada. Esta es la previsión para la próxima semana. Hoy un 100% de posibilidades de precipitación con una temperatura mínima de 14 máxima de 19 para mañana exactamente igual en precipitaciones una máxima de 21 grados una mínima de 14 para el jueves en la primera mitad del día también un 100% de posibilidades de precipitación que bajan al 25% en la segunda mitad una temperatura mínima de 10 grados máxima de 17 para el viernes pocas posibilidades de precipitación y una bajada importante de la temperatura 7 grados de mínima 17 de máxima para el sábado aumentan las posibilidades de precipitación al 45% también sube la temperatura 11 y 19 grados de mínima y máxima 20% de posibilidades de precipitación el domingo con 12 grados de mínima 21 de máxima 25% de posibilidades de precipitación para el lunes con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 impresionante éxito del espectáculo Gospel and Soul en el teatro del Silo con una magnífica entrada un espectáculo que enganchó al auditorio desde el primer momento hasta llegar al apoteósico final con el público puesto en pie Nacho Lozano director de este Gospel Córdoba lo primero enhorabuena y muchas gracias por el concierto que nos ha brindado oye muchísimas gracias a vosotros de Gospel and Soul tenía muchas ganas de venir aquí Gospel Córdoba está siempre un poco expectante cuando vamos a un teatro de esta magnitud por cómo va a sonar para que el sonido esté en base al esfuerzo realizado en los ensayos y la verdad es que estamos encantadísimos del público que hemos tenido hoy yo siempre digo que los libros hay que saber cómo empezarlo y que los conciertos hay que saber cómo acabarlo si entendió bien la estructura del concierto empecé con la fuerza de un terremoto y a partir de ahí vais subiendo hasta el final correcto es bueno yo creo que lo que nace en el coro es la intención de sorprender pero evidentemente en la primera parte lo que mola es que rompamos fuerte haciendo una vamos a decir una alusión a lo que va a venir que es un gran show The Greatest Show entonces a partir de ahí pues comienza todo con lo más granado del repertorio del gospel del soul con muchos temas pop gospelizados digamos la verdad que se echan de menos muy pocos temas bueno hemos intentado casi sea pero es verdad que siempre quedan medleys por hacer artistas que homenajear y que llevarnos a nuestro terreno así que año a año seguimos montando cosas hacemos que gospel and soul cambie se renueve y hacemos homenaje a Wynn hacemos homenaje a lo que viene que seguramente será Coldplay y por supuesto cogeremos más canciones gospel que sin duda elevan el alma hay que tener en cuenta una cosa hemos estado en un concierto espectacular pero este proyecto es mucho más que un concierto es mucho más que un grupo es esa academia de gospel que en principio es una música que a todos nos gusta pero que no ubicamos precisamente en Córdoba no es lo que nos esperamos encontrar correcto pero también porque el perfil de la música en general en Córdoba ha ido variando con los años yo creo que en ese sentido nos ha tocado un poco innovar y ser un poco los primeros en hacerlo pero ya hay grupos y hay personas que están haciendo otros grupos y yo sé que lo que va a hacer es enriquecer mucho más la música de este tipo en Córdoba y provincias porque también hay algunos coros gospel en algunas provincias de Andalucía como también decimos muchas veces a los grandes maestros nunca se les desea suerte se les desea buen viaje así que buen viaje muchísimas gracias a vosotros que nos acompañen en el viaje siempre el área sanitaria el área sanitaria norte de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración con la musicoterapeuta Juana María Jiménez García para expandir el programa de musicoterapia en el hospital comarcal Valle de los Pedroches esta iniciativa ha comenzado en este mes de octubre forma parte del proyecto musicalizando el hospital y refleja el compromiso del centro con la humanización de la asistencia sanitaria el programa se inició el año pasado en colaboración con el ayuntamiento de Pozo Blanco y ha demostrado un gran éxito entre pacientes profesionales y familiares inicialmente centrado en la UCI y pediatría ahora se extenderá a otras unidades del hospital aumentando su frecuencia semanal ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense y que sean felices Pozo Blanco 15 de octubre de 2024 las dejamos con las imágenes de la jornada Gracias por ver el video un saludo por nuestra